En este sistema capitalista, hablando en esos términos, la humanidad produce comida para 12.000 millones de personas. En el mundo hay 7.000 millones de personas. Y se mueren anualmente cerca de 3 millones de niños por desnutrición. En el sistema actual. Yo quisiera una sociedad donde eso no ocurra. Para mí eso es el capitalismo y quiero superarlo. ¿Y hacia dónde quieres superarlo? Y para nosotros superarlo implica construir una sociedad donde se valore la solidaridad como un principio civilizatorio. Oye, mira, un claro ejemplo. Él hablaba de los datos de los habitantes. ¿Cómo les fue con el socialismo en Venezuela? A veces hagamos un experimento en Venezuela. Imagínate si implementáramos el socialismo con los 7.000 millones de habitantes. ¿Cuánta gente se queda muriendo de hambre? La irresponsabilidad de este muchacho. Menos mal que nadie lo pesca. Porque si lo pescaran, él no sería obviamente responsable de las niñas y cuántas muertes. Mira, los poquitos que son venezolanos respecto al mundo, arrancaron de tu sistema. Arrancaron.